Crec, 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 crec Preparar todo, preparar armas, preparar micrófonos, preparar el trípode que nos vamos a cubrir los nueve rutas, chabón Uh, dale, buenísimo, nos vamos para allá Es una locura, vos no sabés lo que va a ser esta fiesta, boludo A ver, full, mete el gol, eh, eh, cuatro bandas en vivo ¡Yo de stripper, boludo! ¡Yo de stripper! ¡Que no venidime por este golpe! ¡Yo de stripper! ¡Yo de stripper! ¡Yo de stripper! ¡Yo dame! ¿Vosotros lo podés ir a llevarlo? ¿Nos van a recalar? Ahora compara si llega ahí ¡No lo podemos creer! ¡Estamos a full lleno de gente! ¡No da más esto! Y acá estamos... ¡Se nos escapó un huango! ¿Cómo se nos escapó un huango? ¡Se nos escapó un huango! ¡Vamos a buscarlo, boludo! ¡Ya está! ¡Tengo la manera para que huango no se mande ninguna cagada! ¡Ya está! ¡Tengo la manera para que huango no se mande ninguna cagada! ¡Bienvenidos! ¡Estamos en la fiesta de honor y ruta, eh! ¡Estamos como locos! ¡Está tremendo este lugar! ¡Ya han hecho fiestas! ¡Y explotó! ¡Y hoy no va a ser la excepción, eh! ¡Juan José Rodolfo Benítez, mi amigo! ¿Cómo les va, Juan? ¡Excelente! ¿Vos cómo la estás pasando? ¡Ya lo recibieron de puta madre! ¡Así que estamos muy felices y contentos! ¡Bueno! ¡Me parece horrible! ¡Alcohol, cerveza! ¡El carmanógrafo tiene cara de alcohólico! ¡Me parece este muchacho, ¿no? ¡Habilitan una birra porque me van a matar, sí! ¡Ay! Ahora vamos a hablar un cachito con los muchachos, con ustedes, para ver de lo que es honor y ruta, para que la gente los conozca, para que la gente sepa lo que es esta fiesta que se hace ahora más seguido. Obviamente. Y ahora tenemos una próxima fiesta, el 21 de septiembre, para el día de la primavera, tiramos la casa por la ventana. ¡Se tira la casa por la ventana, señores! ¡Juanjo, honor y ruta! ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Estamos acá con la banda DEATH METEGOL. ¿Qué, qué, loco? ¿Sabes qué me costó? Me costó interpretarlo. Quiero saber por qué DEATH METEGOL, pero, antes que nada, quiero presentarlos, ¿eh? Emanuel, el bajista DEATH METEGOL. Cristian, el cantante. Chris Manager, notero de Silnafta. Ariel Batería. ¡Qué big guitarra! DEATH METEGOL. Estábamos en la sala y nos caímos arriba de un METEGOL. Casi lo hacemos mierda. Casi lo hacemos mierda, de hecho. En serio, como necesitamos un nombre para la banda. Y se apoyó contra el DEATH METEGOL y se fue a la mierda. Pensaba que un palo le cruzó porque estaba por todo lado. Sí, te juro. ¿Qué influencias tienen? Pantera, la Sabbath. Sabbath, Pantera, Metallica, y todo el DRASH y el heavy metal. Básicamente, DEATH METEGOL es un rock etílico. Porque nació de cuatro amigos juntados en una sala de ensayo y un par de birras y ganas de rockear. La verdad que sencillamente es eso. El último que me incorporé. Llamado de mi amigo Heavy. ¿Qué te dije, Heavy? Vamos a recuperar las Malvinas, papá. Me llamó y me dijo, ¿veniste qué? Vamos a recuperar las Malvinas. Y ahí me uní al proyecto. La verdad que un orgullo. Muy contento. Gané cuatro familia más. Cuatro hermanos más. Así que estoy muy feliz. Qué bueno eso, ¿viste? Porque en el ambiente así del metal hay mucha hermandad. En lo que es el Heavy Nacional. La verdad que yo consumo, soy de consumir entre tantas cosas, consumo mucho también Heavy Nacional. Y hoy tenemos ganas de tratar de capturar algunas imágenes para un próximo video. Que se viene. Ya tenemos dos videos. Con esta fecha vamos a tratar de ver si podemos hacer un video nuevo. Tenemos fecha en Don Pedro. Acá también en Quilmes. Hay una fecha en Capital. Hay un par de fechas. Hay laburo para hacer. Hay más del 20 gol para rato. Ojo animal acá. No hay ruta. En la gran fiesta que están haciendo los muchachos. Y mirá. Tributo a la renga. Estos me cagan a trompada. Cada uno viene acá. Me matan a piña. Así que no hay que hacerse locos. Hay que tratarlos bien. ¿Cómo va muchachos? ¿Cómo andás? Todos de primera acá. Contentos. Bienvenido. ¿Está contento usted también? Eh... Bastante. Bastante. Darío. Yo toco la batería. Nazahelo. Toco el bajo. Bueno, yo soy Kufi. Guitarra y voz. Esa. Yo a Soluida acompaño a la banda. Me dicen el manager a los piedros. Yo toco la harmonica acá con los muchachos. Muy bien. ¿Hace cuánto arranca la banda? ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo qué? ¿Golpearon las puertas? Che, ¿puedo entrar y tocar? Pasamos una noche por acá. Vimos motos. Nos gustan las motos. Digo, bueno, ¿podemos pasar? Claro. Hacen un poco de música también. Hacen un poco de música. Nosotros estamos hace 5 años ya con este proyecto. Muchachos, lo conocimos en una noche de bar. ¿Viste? Nosotros somos de andar en la noche también. Y justo, bueno, nos gustan las motos y todo. Empezamos a hablar de lo que es las motos, la buena onda. Y bueno, en una vuelta fuimos a tocar un barcito acá cerca. Y bueno, los muchachos estaban ahí. Y bueno, hice una buena onda con el Chino, que es uno de los chicos. Y bueno, arrancamos esta linda relación. Y cara, cada vez que hacen eventos, porque nos vieron tocar ahí, ¿viste? Nos vieron tocar ahí. Nos invitan todos los años, nos invitan. Venimos de una noche peligrosa. ¿Te robaron? ¿Te robaron? ¿Te robaron? No, 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 ¿no? No, no. Abo destacar el día, lo mismo. Tengo con6, y justo entramos y... ¿Hay algo para el? Para acá, boludo. Quedate ahí, eh. y no, y no, que el total no es para militar va a romper para la bola y mirá, arrancamos siendo una banda que hacíamos cover en el barrio con él que era mi compañero de la escuela, viste y nos juntamos después de la escuela a tocar y hacíamos cover de, bueno, dividido todo variado, todo rol de acá, viste y un día, bueno, nos gustaba, siempre nos gustó la renga y un día surgió, cada vez que hacíamos los covers hacíamos más de la renga que de otras bandas entonces un día dijimos, vamos a hacer la renga así que nos plantamos con ese proyecto, viste la idea fue esa, siempre fue esa mantenernos fiel a ese proyecto, viste hacer un tributo sabemos que hay muchas bandas que hacen lo suyo que están muy buenos, que graban todo ya están todos los dos es la banda que tiene los dientes más lindos más prolijo ojo, estoy muy observador me lo dice enseguido fuimos a verlo a Chizo y le digo Chizo, tengo una banda que tengo que dar renga loco, nos llamamos Ojo Animal Ojo Animal se llama, sí Ojo Animal, el tema de arriba empezó a cantar el chavo Chizo, se lo está viendo para un saludo estamos con Impunes impresionante show de hoy en honor y ruta ¿cómo ves la noche? hoy la noche está espectacular el clima nos ayuda, no hace frío, no va a llover está como primaveral, ¿no? está muy primaveral, pero eso es por la humedad que hay se pudre todo y se va, no sé, ojalá que se pudra acá pero en el buen sentido con la onda, con la gente que venga, se divierte y la pase bien lo que pasa afuera, queda afuera queda afuera acá importa de lo que estamos acá hoy y creo que, nada es pasarla bien estamos festejando el día del amigo también obviamente es una fecha especial y hoy nos convoca a todos más allá que no nos conocemos personalmente y tenemos toda una amistad en común nosotros la primera vez que venimos nos ha invitado acá Nicolás Tella nos invitó nada, era la primera vez para nosotros así que venimos a dejar todo a meterle todo el rock que nos escuchen y espero que les guste Impune, ¿cómo conforma la banda? bueno, tenemos acá nuestro líder el mágico Buda hola, ¿cómo andás? el guitarrico el rulo bajista y algún día va a ser coro y yo acá lo tenés al baterista baterista hace 5 años que estaba más o menos me han comentado un pajarito por ahí sí, en teoría la banda tiene más años pasa que hubo mucho cambio de formación hacer un trío no quisimos buscar ningún otro músico más que conforme lo que sea un trío es importante eso también a nivel sonido y todo pero bueno ahora estable que vino el Buda el rulo, perdón que es el último que ingresó ya serán 3 años 4 que le venimos dando con el rulo y venimos tocando mucho pero también con las ventajas del cansancio físico de la semana de laburo nosotros ensayamos 3 veces por semana hasta 4 tenemos a la propia ¿4 veces por semana? más o menos ¿y vos te prendés a eso? oye, olvidate ¿cómo que no? empezamos a grabar y el segundo disco porque ya el primero tuvo una buena aceptación de la gente la verdad que le gustó mucho a la gente y queremos ya tenemos canciones nuevas que queremos meternos a grabar ahora en estos meses ¿cómo los podemos ubicar para que la gente vea y escuche sus canciones? nos pueden ubicar por Instagram por Facebook las canciones del primer disco están en cualquier plataforma virtual Spotify iTunes YouTube todo lo que es muy conocido hoy en día así que discos físicos por ahí tenemos para vender a la gente cada vez que tocamos pero nos pueden ubicar por Facebook por Impunes Rock Instagram Impunes Rock también que Nico haya podido meternos para nosotros es muy importante por eso queremos dejar hoy la mejor la mejor de los shows que hicimos hasta ahora la que vamos a dejar acá para que la gente vea que nosotros somos una banda seria por decirlo de esta manera musicalmente los últimos temas que estuvimos componiendo tiene que ver también con una experiencia que pasamos con el tema de los juzgados es que es todo muy muy personal muy personal y también la gente se siente muy identificada porque lo mismo que nos pasó a nosotros le pasó a cualquier persona que está yo no estuve en un juzgado no sé ¿tú no le hiciste una carta de documento? por ahora no ¿tú no te cago un abogado? no bueno me siento que no tengo vida boludo me falta un montón pero nada las experiencias de uno con el tema de los viajes en moto a mí me fascina viajar en moto me fascina compartir rutas con amigos y bueno también va por ese lado también últimamente así que es de todo un poco ¿viste? de todo un poco no, no la verdad que caer en este lugar y estar rodeado es hermoso boludo genial la verdad que espero que les guste las canciones nuevas que hicimos perfecto impunes acá en Sin Nasta me agregaste en el Instagram esperan bueno acá estamos esta noche hermosa terminando en los festejos el día del amigo acá en el motoclub honor en ruta esta es la casa bienvenido buena noche Martín bienvenido a ustedes y gracias por venir loco y Juan Luis C ¿cómo estás? Harry ¿todo bien? ¿qué onda? ¿cómo estuvo la movida? una noche hermosa la verdad se llenó de gente gente copada la verdad que superó las expectativas Harry la verdad ¿estas motos? ¿una cantidad de motos? no un montón de motos olvidate siempre que venís acá siempre vas a ver motos olvidate salud loco estamos un raro se va toda la vida se pudra preguntame ¿cómo fue la organización de este festejo? muchos meses mucho trabajo y como te dije siempre se lleva en la sangre y lo hace uno con gusto Mario Motoclub y varias agrupaciones somos todos amigos y nos juntamos en distintas casas vamos a festejar repito ¿cómo llegó el discrepan? si hubo chicas ¿dónde está? acá hay una de las chicas presentes chicas que es amiga de la casa venga venga es una amiga de la casa hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo les va? ¿cómo se llama? Angie anduvo ahí haciendo la diabólica las artes si obvio como siempre en los encuentros de motos me estabas contando que se viene un gran festejo ahora en septiembre ahora en septiembre 21 el día de la primavera vamos a hacer nuestro aniversario 20 años no hay ruta 20 años 20 años una pila de años yo estoy yo no yo ya estaba grande igual pero pero si una re fiesta vamos a tratar de hacer para bueno pasarla bien divertirnos y que explote tuvimos una buena convocatoria vamos a tratar de hacer algo más grande todavía así que hay que buscar un lugar para que revinte todo el 21 de septiembre y si se va va a venir más gente el clima va a ser diferente también va a haber un poquito igualmente hubo bastante gente ahora así que bueno y cada vez que hagamos jugada nos vamos a estar esperando para pasarla como la pasábamos que es realidad esto fue el festejo del día del amigo acá en el club de motos en honor y ruta para todos ustedes y más si tu vida es una bota seremos boscas para tu calma energía no nos falta nuestro fuego se hace sin nafta